Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón. ¿Qué hay compañeros? El día de hoy estamos acá, seguimos acá en Huichita, visitando Rancho El Tecolote. Muy bonitos animales, con el buen amigo Álvaro que nos hizo el favor de abrir las puertas. ¿Qué hay Álvaro? ¿Cómo andas? Aquí andamos a ir nomás, aquí, viendo los ejemplares, visitando. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué es lo que tienes por acá? Por este lado están los McLean. ¿Aquí qué son? ¿Sementales? No, es puro gallo de cambio de pluma. Para cambio de pluma. ¿Aquí lado están los sementales? Estos son los McLean. ¿Aquí les aventaste ahorita unas gallinitas? Sí, es que esas, como les saqué pollos y ya se los retiramos. Entonces, nomás las aventé aquí un rato. Para el cambio de pluma, pues ya se acabó la reproducción. Por cuestión del espacio, nomás las echaste para acá. Sí. Ya por mientras, ya para el otro año acomodé. ¿Esto son McLean? Sí, son McLean. Estos son hermanos. Órale. Son líneas que tú has trabajado aquí. Esta ya la trabajamos varios, varios años. Traen de diferentes creaderos, pero sí. Ya no puedo decir como es específicamente de aquí, porque no, pues ya no. Pues como todo, ¿no? Es como todo. Es animales que tú has sacado y abres, si se van complementando. Pues no sé si puedo decir, ya pues de calarlos y eso. Vamos cogiendo, seleccionando para cuál lado se va uno, donde salen mejor. Ah, ok. Tengo todavía de trío, de trío de granjas y eso, pero nomás los uso para injertarle sangre a mi cupo. Para ir abriendo tu sangre. Si no, pues se cierra uno y ya empiezan a salir diferentes. Pues esto es lo que pasa en los gallos, ¿no? Siempre va a ocupar uno de los compañeros para... Sí, luego tiene que ir creando y ir calando, porque si crea y crea y crea y nunca los cala, pues nunca vas a ver si son buenos o mal. O sea, no solo es abrir... ¿Crees por qué vengan de un renombre? Sí. Hay que probarlos, porque... Yo ya el año antepasado deshice tres líneas. Ah, sí. Porque no, pues realmente no calaban. No regalé. No te funcionó como esperabas. Sí, y lo regalé y traen su placa y todo, pero si no sirven, no sirven. Sí, claro. Sí. Están bien chulos estos. Ahorita agarramos unos también pesaditos, bien bonitos. Sí, también este sí los volaron a las jaulas y se golpeó un poquito en los dedos. Y mira qué bonito está, es que bien completo. Un aeronazo y valió más. Este sí se lastimó un poquito los dedos. Se les vino el clima medio raro, ¿eh? Sí. Está bien, bien chulo aquí. Tienes una línea bien larga de puros McLean y monitos. ¿Qué otras líneas andas trabajando? Tengo los giros, sweaters, álvanes y kelpses. ¿Giros de cuáles son? Ah, pues también ya los trabajé como seis, siete, seis, siete líneas. Ah, sí. De diferente, sí, me voy yendo a donde me gusta. Abriste como, ¿quién dice tus a**es de tus giros? Es que, pues le puedo mancenar muchos creadores, pero pues ya para saber de cuál, ya los hice uno. Viene, traen poquita sangre de Roberto de California, de Roberto Ramírez, del Larry Romero, del Rat, de otro señor acá en Missouri. Del Tom Cargues, del señor que acaba de fallecer hace como dos años. Ajá. También traen poquita de esa, de cuenta que les voy encartando y voy calando. Si cala, está bien y si no, pues saco esa y empiezo otra vez así. Vas moviéndole. En estos McLean, ahorita que estamos aquí, ¿tú qué característica le ves al juego o por qué te gustan? No, estos son bien inteligentes y luego pegan macizo y tan rápidos y todo. Portadores. O sea, inteligencia, todo. Esto sí. Y velocidad. Sí, y velocidad también tan, tan bien, tan buenos. ¿En dónde juegan mejor? ¿En el aire, en el suelo o dónde? ¿O traen de los dos? Traen de los dos, la mera verdad, traen de los dos. Y jalan, jalan muy bien, muy macizo y todo. Está bien chulo esto. ¿Y los juegas así en línea los juegas? Así en línea los juegas. A mí me gusta casi la mayoría es en línea. Ah, sí. Y jalan bien y cortan bien. ¿Te gusta jugarlos así en línea? Bueno, la semana pasada les dimos una desparasitada y todo. Ajá. Y le puse una plumita que para marcarlo y que sabe qué quería. Pero además, sí, sí, no sé. Están bien chulos. Jalan muy bien. ¿Estos de aquí qué tienen? Estos traen de los leepers, de los caches con el arrio, Romero. Ah, ok. Y ya los metimos a los caches de nosotros viejos. O sea, de cuenta que nosotros tenemos... Yo la verdad tengo como 20 años jugando. O sea, creando. Vamos a ir jugando. Nah, no pasa nada. Jugando. Sí, sí. Y pues les va metiendo uno línea para que uno quiera dar o mejorar. Al otro año quieren tener mejor. Sí, es que no te puedes estancar. Sí. Muchos, no, que pues lo de antes está biencita. Sí, jalaban en su tiempo. Estaban bien y todo. Pero tiene que ir uno viendo lo que está jalando actualmente. Sí, los gallos de hace 5 años no es lo mismo que los de ahorita. Es que evolucionan. Sí, exactamente. Entonces, estos son leepers. Ahí viene de papá, viene de con el garguillo. Ah, ok. Sí. Y a los que nosotros los que teníamos más antes traían del garguillo crack. Ajá. Y del leeper. Ah, ok. Sí. Están bien bonitos. ¿Cómo qué diferencia les ves en el juego? A diferencia de los... Estos están un poco más lentos. De los McLean. ¿Más lentos? Sí, estos están un poco más lentos, pero sí están cortadores y todo. Un poquito... Se mueven mucho. Son un poco más inteligentes, se diría. Pero no, aquellos casi tienen de todo. ¿Cómo qué? Pero estos sí están un poco más lentos. No sé aquí, pero... Yo he visto en México que estos se pusieron de moda. Estos y el McLean como para... Para toparle a los asiles. A los asiles. A mí sí me gusta a mí que el asile que le echen... Yo... Para mí es la misma. Haz de cuenta que a mí un gallo rápido no los dejo realmente que haga nada. Los agarre y ya no los deja. No los deja hacer su jugada bien. Ah, ok. Tengo unos pocos asiles que voy a calar apenas también. ¿También te gusta el asile? Apenas lo voy a empezar. La mera verdad no lo... ¿No lo trabajabas? No, no me gustaba mucho el asile. Pero haz de cuenta que un camarada se retiró y tenía el asile de los plumers. Ajá. Y luego trajo un asile cobra. Está más chiparrito, más chiquito. Y me los pasó y los voy a calar a ver qué. Porque jalan bien los hijos. Ya tengo unos hijos grandes y son muy inteligentes y rápidos. Ah, ya. Pero les metí con suérez, son mitades. Mitad suérez. Ya de cuenta, de ahí para allá, esos son de los delgarri y esto es la línea vieja que tenemos de los hatches nosotros. Ah, ok. Esto es otro sangre. Sí, es otro sangre. Parecen igual, pero sí están diferentes. Y pues como uno de aero anda, sí los conoce diferente. Sí, claro. Sí. No, y a lo mejor. Sí. Son de diferentes ángeles, pero pues con tu ojo y tu selección. Sí. Están pareciendo. Estos están muy chingones. Estos hatches. Sí. Son los más, de los más viejos, de la línea más vieja. Ajá. Ah, órale. Y sí jalan. Jalan bien. Jalan bien. Estos tienen unos cuerpotes. Estos han sido. Estos cruzados con suérez. Ajá. Jalan bien. Rápidos, listos. Todo. Corte y todo tienen. Órale. ¿Y qué te gusta meter hembras? Hembras de cuál y el macho cuál? Hembras suérez. En estos, hembras suérez y el macho hatch. Sí. Órale. Y como en el asil me gustan las hembras, pues, de, pues, ¿cómo se dice? De cuidado. De cuida, ¿eh? Y el asil, el papá, para que no salgan tan asilados. Nada. La gallina fina y luego ya lo asil. Diferente. Y eso que no ha estado caliente ya otros años, está bien caliente. No es como ha estado lloviendo. Sí. No ha estado. Ya, ya cuando los empieza a trabajar, uno de estos y todos son muy nobles. Sí, bien manejables. Sí, bien manejables. Pues, de hecho, ahorita los que tomamos, pues, creo que es lo normal y se me hicieron muy, muy manso. Para que todavía no traigan el manejo. Hay unos que, ha de cuenta que no los, no los agarro mucho y no topo mucho. Casi cuando los agarro de pollos, les damos una y los descrestamos, desparasitamos. Como cada desparasitada, me gusta darles como cada 3, 4 meses, desparasitada, cortarles polón y echarle su, el saco, el ectolince, unas gotitas para el. Para el ácaro, para los parásitos externos. Porque a veces voy a otras ganas y así, hombre, pinche, ahí de amar y la mera verdad que ahorita no tengo el problema, ese pienso. Y ya hasta aquí llegan estos. Y ya de aquí empiezan los McLeans. Estos vienen de un tribu de con el RAR. Pero estos son muy bravos. Estos sí son bravos. Bravos, bravos, pinche, son gachos. Son difíciles de manejar. No sé, ya, Nico, necesito ir a mandarlos así a cuidar, a ver qué hacen, pero así no, no, así son bien bravos, la mera verdad no. Miren, luego andan ahí. Estos sí son del tribu de con el RAR. Y luego se ve de diferencia como los que yo tengo y ya, se me hacen hasta más perrona que ellos, la mera verdad. Sí, pues. Es que luego también si batallan mucho para amansarlos, es más jale. Sí, y aquellos, no, aquellos se amansan bien bonito. Y estos no, no los he calado en el amansado. También, también están muy chulos, la verdad. Sí, no sé, están tan bonitos. Están bien chulos. Nomás lo que tienen, que son bravillos, demás. Son unos animalones. Yo pienso que ya las manos ya se han trabajado, se tienen que amansar. Se tienen que amansar, vea. Sí. Esas tierras del rincón, las sembré con un guay pando, se me reventó el barzón, y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!